Me lo acaban de decir Y este cofre se me ha pasado por completo por alto A ver, vamos aquí Me voy a vender a este señor Y a esa casita no he entrado Uy, por Dios, a mí no me ladres, eh Venga Modo favorable, muy bien 5, 82 Muchas, muchas garras Es una pena porque me gusta, me gusta Los surikens, pero no hay manera ¿Ves? Es que este señor es muchísimo más cándido A pesar de su aspecto No se ofende a usted, eh Pero no tiene usted muy buen aspecto A ver, esto que más uno No sé si el esto que me lo podrá Me lo podrá mejorar el otro Pero bueno, el fajir te lo doy Porque ya tengo uno Que he conseguido gratis Bueno, los dos se los he conseguido gratis Pero mira, casi 8.000 Casi 8.000 ya El guardapelo de Darai Esto también podría darlo Es que no puedo venderlo porque es parte de una trama Bueno, no pasa nada Pues nada, lo dejo aquí Total, tampoco es que, bueno 0,5 sí que pesa Iba a decir que no pesa mucho Pero sí que pesa Vale, pues, 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 pues La daguita esta quizás también la vendo Porque teniendo esto La daguita esta la vendo Así me quito un poco más de peso No mucho, pero sí que me lo quito Vale Tengo el elixir este celestial Que no sé qué es lo que hace Pero lo tengo ahí Y ya está No sé si me podrá mejorar el estoque Si no, pues, para venderlo Junto con el polvo este de hada A ver Una especie de herrero Pa, pa, pa Estoy interesada ¿Qué tipo de componente? Cosas necesitas Bueno, necesito cosas como adamantita Madera férrea Diamante Sangre de dragón Polvos de hada Agua bendita Cráneos de gárgola Y adamantita Adamantita Creo que ha vendido unos cuantos de adamantita Podría ser ¿Tienes algún ejemplo? Dame alguna idea Por supuesto No me gusta meter tantas pistas Pero si no se da información No se va a ningún sitio A ver Vamos a mis preguntas Es que claro, quiero saber si Espadas mágicas Vale Una espada mágica Nunca falla No, no parece que tengas nada Armas romas y contundentes No parece que tengas nada Bueno Pues en principio Es que solo tengo Solo tengo esto Y tengo el polvo este De hada No sé ¿Qué es lo que? No, no es así Escucha atentamente Vale Pues nada Si el estoque No me sirve Porque claro El estoque Va con destreza Y la espada Va a fuerza Tendría que cogerme Para sacarle el mayor partido A esta espada Tendría que cogerme La dote de sutileza Con un arma Y entonces Sí Que podría empezar A emplearla bien Pero no es posible Así que La vendo Una pena Pero bueno Fórmulas de la forja Escamas de la verdad Armadura de cuero De hueso blanco Se necesita una calavera De gárgula Y una armadura mágica Con una protección De CA total 3 Centinelas Necesita tamantita Y un hacha De batalla No hay Mangual Maza Martillo Hojas afiladas Espadón Espada larga Estoque en amarra Ay Ay Que lo acabo de vender Mierda Mierda Bueno Pues nada Me quedé sin el estoque en amarra Que pena Cimitarra Espada corta Espada de dos hojas Ceremonial Lanza de fata Mira Una lanza mágica Así que La hoz Agua bendita especial Bueno Al menos ya sé Ya sé Lo que me puede dar Este señor Ay Que penita Más grande Bueno Pues nada Tal cual Vamos a volver Al distrito Del muelle Ay Porca miseria Ah sí Pero había aquí Una casita Voy a entrar A ver Que es lo que sucede Por aquí Se me ha pasado Completamente Por encima Hola A ver Que hay por aquí Arriba Vale Vale En principio Eso es solo una casita Con uno Uno de oro Y poco más ¿No? Bueno Voy a preguntar A estas buenas gentes Si puedo Si puedo Porque esta cosa Está aquí en medio A ver Pa 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 Oh Oh Protección contra el mal Unificación Armadura contra el What? Por Dios Qué cosas Pues nada Me llevo esto Plebeyo 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 ¿Has oído algo extraño? ¿Algún rumor? Yo siento En realidad No salgo mucho Bueno En fin A esta gente La podemos saquear Pero es que Como veo que solo tienen Uno de De dinerito Aparte creo que te baja Te baja La estadística De alineamiento A maligno Y no mola Y aparte Tampoco es Que Me sobre O sea Me falte el dinero Quiero decir Vale Vamos al tema De las alcantarillas Estas Acompañado de A ver Aquí no he entrado Hostia puta Creo que es aquí Voy a empezar Por aquí Venga San se acabó Ale Poder Pues esto era Lo que me faltaba Esto era Cuanto me faltaba A mi Que claro Como se me había Desvelado Todo el mapa Pues No sabía yo Que zonas Eran las que había Visitado Y que zonas No Vamos a ver Que es lo que hay Por aquí Espero que no Más arañas Por favor Uy Aquí hay una trampa O hay una trampa O es un bug No lo sé No yo voy pasando Por si acaso Hola Uy Dios santo Más bichejos Bueno Se van En un suspiro A ver Por aquí Ya está Vale Muy bien Muy bien Creo que Estamos cerca Tenemos que estar cerca O eso O es la casa esta Que está bloqueada Con el de loctarena En la puerta Que quizás Tiene que ver Con el Con el señor este De la taberna De adularia Pero bueno A ver Que es lo que hay aquí Todo bien Todo correcto Uy Tommy Muy bien Hostia puta Una puñetera Araña espada Ahí espérate Ya Coño ya Yo es que veo Arañas Y me pongo Mala Flecha sin identificar Flecha vampírica Esta armadura Armadura de maya Más uno Bueno Te has enterado ¿No? Bueno Vamos poco a poco Esto por aquí No puedo descansar No puedo descansar No porque hay enemigos Cerca Venga A ver Uy 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 Tommy Tommy Por favor Haz lo que sabes hacer Es que tiene Nueve en habilidad No me acuerdo Si lo primero Es Habilidad O son dados Creo que lo primero Son dados Y luego Lo Contrastas Aunque en realidad No son criaturas Temibles Y esa araña Lo deja De ser Temibles Vale Muy bien A ver Muy bien Voy a darle Un latigacillo Uy A ver Esto aquí Vale Un crítico Y no lo he tumbado Ay Dios Pobrecita Pobrecito Bueno Vale Venga Ay Dios Mío Qué mala pata El pobre Tommy Bueno Bueno Pues no pasa nada No pasa nada Bueno Sí que pasa Tenemos que revisar El piso de arriba Y no tenemos Al puñetero Tommy Aquí Y esto Tiene pinta De que quizás Es trampita A ver Acércate tu anda No No hay trampita Vale Una onda Muy bien Pues nos vamos Vamos a recoger A Tommy Ay Sato cielo Todos juntos Otra vez Mira Todavía están Mis cosillas Por aquí Brotando Que no he descansado Bueno Por suerte Esta planta Está libre De peligro Que no sé No me acuerdo Si Te podían Seguir Los enemigos Entre zona Y zona Vale Esto baja Vamos a ir Hacia arriba Primero Y luego Bajamos Por aquí Porque creo Que esta zona Es mucho más amplia Muelles Acueductos Vale Creo que aquí Estamos en el otro lado Entonces aquí Es la tumba Vale Es por aquí Chicos Es por aquí Y vamos por buen camino Y vamos por muy buen camino O sea que esta casa Bueno Está Como taberna ¿No? Que entiendo que es de una compañía comercial Pues ha sido infestada Con un montón de De lichejos Que a saber Que los ha puesto aquí Pero vamos a librar Esta zona De mayores Tormentos Que mira Están aquí Es que es una plaga Una plaga De insectos Ay Que tal Infectado Había una araña También ahí Un Trácnido ¿Qué coño hace un trácnido Aquí? Aunque no son demasiado inteligentes Los trácnidos Son depredadores ingeniosos Al igual que Las monstruosas arañas Que suelen tener como mascotas Hijos de puta ¿Cómo has llegado tú aquí? Ay Es verdad Que tengo que Tengo que tenerlo a la vista Fracaso Vale Se ha quedado El trácnido este Atrapadísimo Mirad que feo es Uy Ha hecho ahí Un breakdance Bueno Creo que ya Se lo van a cargar Un poco Ya está Vale San se acabó Un trácnido Son súper raros De ver aquí Galántula de seda De arácnido Creo que esto es un componente Para Para Llevárselo al herrero Pero bueno Es un bichejo Que la verdad Da bastante Bastante Que pensar A ver Voy a esperar a Descansar Porque creo que si Abro esto Se interrumpe el descanso Hay Glándula 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 Adamantita Sangre de dragón Espada corta Adamantita Diamante Que Coraje me ha dado Vender esto que más uno Vale Creo que no Me piden Glándula De No me la piden No Sangre de dragón Hay buenas cuantas Sangre de dragón Adamantita Y desde luego Son todas Armas Cuerpo a cuerpo No hay ninguna A distancia Pero bueno Hemos conseguido Una glándula De De este bicho Y ya está Ya está Liberada Esta zona Hola Vale De presencias Hostiles Porque si he podido Descansar aquí Entiendo que aquí No hay nada Muy bien Uf Te encargas tú De esto No No Ay 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 Se va Se va Espérate No Vente para acá Espérate Ahí Venga Vale Era una trampa de fuego Ahora sí Ahora la vuelvo a convocar Es que prefiero Que se muera Mara Y vuelva a su plano A que muera Tommy Y tener que volver Uf Mira Sangre de dragón Y una onda Más uno Que seguramente Vaya Vaya a suplantar A mi onda De siempre Tengo todo Más uno Veros el puñetero arco Que es el arma Que ahora estoy empleando Pero bueno Vamos a dar la vuelta Aunque sea un poquito pesado Debería haber Hecho primero La planta de arriba Ahora me explico Por qué había Tantos Tantos Bichejos aquí Tantos Tantos Arañas Pero venga Vamos pa' allá En busca De la aventura Primera tumba Vamos a descansar Para que Ya llevamos Ya llevamos Bastante Madre mía Quiero hacerlo De la tumba Y ya Si acaso Lo dejamos Por hoy Porque vaya tela Este capítulo 1 Venga Uy 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 Dios mío Uy Dios mío Uy Dios mío De la que se ha librado Esta mujer Porque ha pasado Por la esquinita Vamos Joder Porque ha ido Por el puente Como las locas Es que ha ido Como las locas A ver Escarabajo He fallado He fallado Uff Vale Creo que los atonta Ese Si Eh ¿Qué es lo que tienes Tommy? ¿Qué es lo que Tienes? ¿Qué te han dado Enfermo? Suerte Que tengo Esta poción De restablecimiento ¿Restablecimiento menor? No sé si Le solventará algo A ver Tómate esto No Eh Tengo que ponerlo De curar enfermedad Pues venga Vale Y así lo gasto Quita la enfermedad Vale ¡Se acabó! Tommy Ya estás bien Ya estás súper ¡Ay! ¡Ay! Los reflejos Los reflejos ¿Eh? Tommy Tommy la ha cogido de la capa Y ha dicho Tira para atrás Tira para atrás Loca Por aquí habrá alguno Creo que es Detrás de cada puente Sí, mira Justo antes Justo antes De Matar a estos bichejos El tema de las trampitas Lo vamos a ver Muy 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 repetido En este En este Sitio Vale Pues ahora Para abrir esa puerta Creo que teníamos Que echar mano De El librito Aquí Porque eran acertijos Y era uno de los tres objetos Que llevamos Alguna especie de acertijo ¿Es la llave o clave? Vale Pues es uno de los tres Voy a sacarlos A ver ¿Cuál es el que...? Vale Uy, mira Aquí está Diente de la forja Es para ceremonia Porque entiendo que es El diente de la forja Yes Muy bien Perdemos La espada ceremonial O sea que ese peso Nos lo quitamos Y Vamos a ver Porque aquí está El sarcófago Espérate ¿What? Puerta oxidada Y me ponen El dibujo De un Un De pardo Ok Ya verás tú Que esto se va a abrir Ya verás tú Antiguo símbolo de ti ¿Ves? Lo dicho Zombies Zombies a Tutiplen Y esqueletos ¿Por qué no? Venga Pues los zombies Vamos Vamos a enmarañar A estos Gente Que estos Si te tocan Creo que puedes Contraer una enfermedad Vale Son Facilitos Son Facilitos Vale Nudillo De esqueleto Nudillo De esqueleto Y Nudillo De esqueleto Que esto Pese a No ser El primer Encuentro Que vayamos a tener Con no muertos Si que es como El más facilito Porque ya veis Lo fáciles Que han resultado ser En fin Pues ya está Chicos Ahora sí Hemos terminado Con El El asunto Este De los muelles Ahora tenemos Que volver A A A bueno A Devolverle A Olef Este Vale Tengo un artefacto De una de las tumbas De verdad Maravilloso Por favor Dime lo que has encontrado Llevamos muchísimos años Sin ver uno de estos Arroja nueva luz Sobre la sabiduría De Halweth Noi Y sus compañeros Como dije Se te recompensará Ten Acepta estas 300 Piezas de oro No es mucho Pero recibirás más Se aprecian tus esfuerzos Se ha arrojado luz Sobre Halweth Noi Y su vida Pero aún Hay que encontrar Más cosas Vale Que tir te guíe Muy bien Bueno la verdad es que la paga Es pequeñita Pero es lo que hay Luego El siguiente Estaba El siguiente Siguiente Ya tenemos El distrito De los muelles Nos falta El lago negro Y el nido del mendigo Vale El nido del mendigo Creo que lo dejaré Para el final Me voy a ir Al distrito Del lago negro Primero Pero eso será Chicos En el Próximo Episodio Después de Bueno De habernos Desechado De todo De toda De toda Esta porquería Que hemos conseguido De abdomen Del escarabajo De fuego Los nudillos Estos Etcétera De la onda Esta normalucha Y bueno La sangre de dragón La conservaré Por si acaso Pero bueno Lo vamos dejando Aquí por el momento La verdad es que Me está gustando mucho Rememorar La aventurita De Neverwinter Y bueno Espero que vosotros También lo estéis disfrutando Ya sabéis Que Tal y como Como siempre Suelo hacer Al acabar Los vídeos Os recuerdo Pues que Para mantener Este tipo De contenido Tenéis Paypal Ko-fi Y Patreon En el caso De que no seáis Mecenas Consideradlo Me ayudaríais Bastante Y también Disfrutaríais De este contenido Con muchísima Antelación No sé Si un año Pero sí Que bastante Antelación Junto con Otro tipo De contenido Como son Las reseñas Que también Llenan El canal Sé que Bueno Que la cosa No está muy Voyante Pero A partir De un euro Podéis apoyar Todo lo que hago Aquí También con Twitch Prime Ya sabéis Que Twitch A través de Amazon Pues Os ofrece La posibilidad De tener Twitch Prime Y si lo dejáis En mi cuenta De Twitch Pues también Es un apoyo Y cuantos más Seamos mejor Y esto Pues seguirá Creciendo Y bueno Todos los libros Tenéis justo abajo Y nada más Solo consideradlo Y bueno Solo me queda Daros las gracias Por acompañarme En un nuevo episodio De Neverwinter Nights Que espero Lo compartáis Por redes sociales Y tanto Si lo habéis disfrutado Como si no Yo os deseo Paz y amor Y nos vemos En el próximo Streaming ¡Chao! ¡Chao!